Música Hola otra vez, como se encuentra? Segundo día hoy que me presento ante usted con otro juicio final Pero es que no puede esperar, la verdad es que las noticias corren a tal velocidad Que creemos que es importante darles el contexto Y es que mire usted, hay un escándalo ahorita a nivel internacional Porque cuatro personas fueron víctimas del cártel de Rengolfo en Matamoros, Tamaulipas Esto ha provocado una señal de alerta en los Estados Unidos Varios congresistas que ya vienen las elecciones Se quieren aprovechar de la situación para hablar mal de México Decir que el narcotráfico es equivalente al terrorismo Y por lo tanto se quieren abrogar el derecho de invadirnos o de intervenir en nuestra política Pero esto es muchísimo más de fondo de lo que usted a primera vista podría ver Lo que ocurrió en Tamaulipas, según el juicio de su servidor Es algo que va a terminar con el cártel del Golfo ¿Qué significa esto? Pues que se acaba el primer cártel que logró imponer a un presidente de la República en México En 1988 Es, sin duda, me refiero a Carlos Salinas de Gortari Recuerde usted que en aquellos años Estados Unidos estaba muy interesado en proveer armas a Nicaragua E hicieron tratos mediante los cuales les llevaban armas a los contrarrevolucionarios Y estos a su vez recibían drogas desde Irán Esto lo recibía la CIA Y con esas drogas se vendían en Los Ángeles Y de ahí se compraban las armas y otra vez se las llevaban a Nicaragua Como usted sabe, fracasó Fracasó demasiado Al grado de que hoy tenemos un sátrapa que se llama Daniel Ortega Como presidente de ese país Expulsando a nicaragüenses todo el tiempo Pero en su momento Estados Unidos pensaba Que había que combatir al comunismo Y que por lo tanto necesitaban armas al costo que fuera Y el costo fue Comprar droga en Irán Venderla a los negros y a los latinos en Estados Unidos Sobre todo en el área de Los Ángeles Y de ahí con ese dinero comprar las armas Y bueno, esto está documentadísimo No solamente asesinaron al periodista Manuel Buendía por descubrir esto Sino a otro periodista que ganó el premio Pulitzer en Estados Unidos Que se llama Gary Webb Por todo ello, yo le digo Estamos quedándonos en la superficie Cuando de lo que se trata Lo que ocurrió en Matamoros esta semana Está marcando el inicio del fin del cártel del Golfo Que fue el primer cártel en imponer a un presidente Por las relaciones que tenía con la familia Salinas de Gortas Bien, todo empieza a descubrirse hoy Gracias al periodista del Universal Héctor de Mauleón Que es una de las personas Pues que más sabe y que con más seriedad Trata los temas de narcotráfico en México En esta columna están de verdad Todas las claves para lo que yo quiero sustentarle en este juicio Que pues hoy es el principio del fin del cártel del Golfo Estas cuatro personas de los Estados Unidos Habían venido a México Porque la única mujer del grupo Iba a deformarse el cuerpo ¿Para qué se lo iba a deformar? Hay dos posibilidades O para cambiar de identidad O para tener mejores oportunidades de trabajo sexual ¿Le parece muy atrevida esta aseveración? Bueno, nada más le recuerdo dos casos El caso de el Señor de los Cielos Que se iba a hacer una operación No sabemos si se la hizo o no se hizo Presentaron ahí un cadáver todo negro De la cara, oscurísimo El Señor de los Cielos, Amado Carrillo, era más blanco Y dijeron que le habían operado Y luego mataron a los médicos cirujanos Que por venganza, por el error Y así se acabó la leyenda del Señor de los Cielos Y más recientemente En el 2017 Mataron a dos judíos Dos personas israelíes Que estaban relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación Ellos venían por dinero Y una semana después Murió una mujer Que formaba parte de este grupo También en una cirugía plástica Bueno, pues estos señores Que venían del estado de Carolina Traían mucho dinero en efectivo Para pagar la operación ¿Por qué venían a México? Bueno, pues para que no quedara registro ¿Por qué traían dinero en efectivo? Por la misma razón Y estas personas En Matamoros Llevaban el dinero Y se dirigían hacia la clínica Cuando de repente El cártel del Golfo Que lo sabe todo Los ubica Y ellos se dan cuenta Y piensan Nos quieren robar Y empiezan Una carrera Que acaba En un choque En el choque El cártel del Golfo Les empieza a disparar Mata A la mujer Deja heridos A dos hombres Y mata A una segunda mujer Que no tenía nada que ver Una persona de Matamoros Que iba caminando Por la calle Decimos que El cártel del Golfo Era el favorito De la familia Salinas de Gortari Y bueno En esta ocasión De lo que estamos hablando Es que El saldo De esta persecución A los cuatro Ciudadanos Estadounidenses De raza negra Se saldó Con Dos muertas Y Tres heridos Graves Una de ellas La pobre mexicana Que pasaba por ahí El jefe de la plaza Se dio cuenta De lo que les esperaba Porque las autoridades De Estados Unidos Se percataron De lo que habían Hecho A los ciudadanos De ese país Y entonces El cártel Los lleva A un hospital privado Lleva no solamente El cadáver De la mujer Que al parecer Había ya muerto Desde el primer instante Cuando era perseguida La camioneta En que viajaban Sino también A los otros Dos Personas Que iban Ya graves Y al otro Que había resultado Ileso El cártel Creado por Juan Epomuceno Ya no tiene La protección Que les brindaba El exgobernador Panista Cabeza de Vaca Y tampoco Por lo que se ve Por la rapidez Con la que en la mañanera Se comunica Américo Villarreal Pues no tuvieron Tampoco tratos Con él Para la impunidad Entonces Américo Villarreal Hay que recordarlo Es el primer Gobernador Tamaulipeco Que viene Del partido Morena También había militado En el PRI Pero en este momento Es gobernador Gracias a Morena Bueno Esa noche La policía Empieza a catear Todos los hospitales De Matamoros Sabiendo que Había heridos Porque los habían visto En las cámaras De seguridad Que grabaron La persecución Y el choque De la camioneta Sacaron del hospital A los cadáveres Y sobrevivientes Para llevarlos A una casa De seguridad Los sacaron Del hospital Y los llevan A la casa De seguridad Y ponen A cuidarlos A un solo Sicario Un joven De 25 años Que se quedó A hacer el chivo Expiatorio De este operativo Porque cuando llega La policía mexicana Mexicana Hay que subrayarlo Pues encuentra El cadáver Los dos cadáveres Al herido Y a la persona Que había resultado Ilesa Esta vez Se va a llegar Hasta las últimas Consecuencias Porque ahora De lo que se trata Es de que hay Marshalls O lo que podríamos decir Los hijos De Edgar J. Hoover Que son Pues Que es el que creó El FBI Así que concluimos Que una mujer negra Que por vanidad O por negocio Creía Como dice La telenovela Colombiana Que sin tetas No hay paraíso Va a ser El origen Del fin Del primer cártel Mexicano De Abolengo El único Que impuso A un presidente Carlos Salinas De Gortari Y todavía Tuvieron un buen Rato por ahí Después El Digamos Que el enlace Entre La presidencia De la república Y la procuraduría General de la república Fue un señor Que se llama Amado Sócrates Campos Lemus Él siempre trabajó Para las fuerzas Del mal En 1968 Fue el enlace De Fernando Gutiérrez Barrios Con el ejército Y con el movimiento Estudiantil De 1968 Esto lo dijo Eduardo Valle Que trabajó Con Jorge Carpizo En la procuraduría General de la república Y está a la vista De todos Porque hay una serie Producida por Televisa Dirigida por El hijo De Arturo Ripstein Y escrita Por el hijo De Enrique Krause Que se llama Daniel Krause Esa se llama Un extraño enemigo Y usted va a ver En esta serie De Televisa Que se transmite A través de Amazon Que hay un personaje De bigotito Bueno pues Ese personaje Está inspirado Precisamente En Sócrates Campos Lemus Que como decía En los 90 Fue el enlace Entre el cártel Del golfo Y los hermanos Salinas de Gortari A partir del año 2000 Cuando hay un cambio En el gobierno Llega Vicente Fox Y entonces Tenía como Procurador General de la república A Rafael Macedo De la concha Y quien cree Que era el jefe De prensa De Rafael Macedo De la concha Pues ni más Ni menos Que Sócrates Amado Campos Lemus Y era el cártel Predominante En el país Hasta que llega Genaro García Luna Y entonces Pues hay un cambio De planes Hay un cambio De proyecto Felipe Calderón Junto con Javier Lozano Alarcón Y Genaro Empiezan a A tener Un matrimonio Unas Contraen Nupcias Con El Chapo Guzmán Y con el cártel De Sinaloa Entonces Para concluir Este juicio Final Pues le preguntaría ¿Quién se podía Haber imaginado Que un suceso Inesperado La cirugía Plástica Que se Practicaría En México Una mujer Una mujer De color Llevaría A El fin Del cártel Del Golfo Porque Suponemos que Estados Unidos No se va a quedar Pues cruzado De brazos Y Pues es Muy simbólico Que esto ocurra En la presidencia De Andrés Manuel López Obrador Ya que Fue Precisamente El narcoestado Inicia Con Carlos Salinas De Gortari Y hoy podría terminar Con Andrés Manuel López Obrador Le agradecemos mucho Su compañía Les hemos Comentado Que tenemos Materiales Exclusivos Para las personas Que se suscriban A nuestro canal Ya empezamos Con un audiolibro Que se llama Ellos sus amigos Tú su amante Pero Tenemos más Tenemos la vampireza De Dakota De Margarita Peña Tenemos También Algo sobre La fabricación De culpables En México En fin De veras que Vale mucho la pena Que se suscriba Pues la suscripción Es gratis Por supuesto Pero Pues nos ayudaría Mucho Si nos Da un donativo Ahí apretando Ese botoncito Que viene Abajo de este video Muchas gracias Y hasta el próximo Juicio final Recuerde El veredicto Lo tiene Usted Y hasta el próximo Y hasta el próximo